Bienvenidos a otro programa Mujeres Rompiendo el Silencio. Hoy vamos a romper el silencio con algo que lleva en el ambiente ya algunos días y podría decir hasta meses y es acerca del censo. Mucha gente protesta porque el censo quedó mal hecho. ¿Cómo así que en Cali, por ejemplo, hay menos habitantes que lo que había hace cuánto que hicieron en el otro? Pero la verdad, pues quienes hicieron el censo tienen sus explicaciones. Los que estamos del otro lado decimos, pero ¿cómo si las cifras no concuerdan? Pero bueno, María Teresa, ¿usted qué opina al respecto? No, a mí me parece que es muy preocupante porque se dijo que el censo estaba mal hecho, hicieron una rectificación y también quedó mal hecho. ¿Por qué? Porque hay datos con que comparar. Por ejemplo, la gente que está en los seguros sociales, la gente que paga las instalaciones eléctricas, los servicios eléctricos. Entonces, si esos datos no concuerdan, está comprobado que está mal hecho. En Cali es muy preocupante porque según las cifras del censo de población, bajó el 12% de 2.1 millones en el 2005, estamos ahora en 1.8 millones. En el 2018. En el 2018. Digamos que uno no lo entendería, uno realmente no entendería cómo puede bajar la población. Bueno, se entiende que hay gente en la mortalidad, pero la mortalidad también ha bajado. Y Cali aspiraba que tenía más de 2 millones, de 2.4 millones. Lo mismo pasó en San Andrés, que se bajó el 21%. Y eso tiene unas implicaciones para las ciudades, porque a un gran número de población, pues hay gran número de recursos que llegan de la nación. Es preocupante que digan que ya no vamos a tener tantos recursos cuando tenemos... Para educación y para salud, por ejemplo. Cuando tenemos tantas necesidades. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.